Bueno, vamos con la resaca del partido de ayer. Contra un equipo muy, muy difícil y creo que nosotros nunca dejamos de pensar que vamos a ganar, vamos a marcar y al final perdemos el partido pero ganamos con corazón. Bien, más de 10 es el mejor gol del mundo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo. Gracias por estar aquí. Y bueno, he querido empezar este vídeo con ese corte del bailecito de David Alaba, de las palabras de Carino también, en definitiva, de un corte, un trocito de esa celebración que hubo en el vestuario del Real Madrid. Porque bueno, creo que al final esto es lo importante, lo que nos queda después de un partido, sobre todo al inicio, muy, muy malo en cuanto a resultado y en cuanto a juego. Pues también, evidentemente. Al final con lo que nos quedamos pues acaba siendo esto, ¿no? Con el resultado final, el pase del Real Madrid a semifinales y con la fiesta de los jugadores, de la afición y de todo el mundo afín al Real Madrid, ¿no? Yendo ya más un poco a la actualidad del día, la actualidad del día de hoy, el Real Madrid hoy no ha entrenado, no ha habido entrenamiento y miércoles lo habrá mañana jueves a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva Real Madrid para preparar ya ese partido frente al Sevilla. Partido que va a jugar el equipo el domingo a las 9 de la noche, como digo, en el campo del Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Un Sevilla-Real Madrid que se va a disputar, pues como ya sabemos, sin Carlos Enrique Casemiro, ¿no? Porque vio la Quinta María cumple ciclos y no me equivoco, lo digo de memoria, es el segundo ciclo de Carlos Casemiro. Por lo tanto, se va a perder ese partido, ¿no? Frente al Sevilla. Evidentemente es una baja importante, pero bueno, tal como está Casemiro a esas alturas de temporada y tal como están sus posibles sustitutos, como pueden ser Fede Valverde o Eduardo Camavinga, pues creo que no nos tenemos que preocupar en demasía, creo yo. Vamos a escuchar ahora también un pequeño corte de Carlo Ancelotti, de la rueda de prensa, postpartido. ¿Por qué hemos ganado esta semifinal? La hemos ganado porque hemos tenido la energía en este sentido, sobre todo en la parte final, para tener el partido vivo. Entonces los cambios que he hecho eran solamente para meter más energía. Después tenía un cambio obligado de Nacho que no podía continuar, tenía el cambio de Vinicius al final porque no podía continuar. Yo creo que el equipo ha sufrido mucho. Todos han dado la cara. El partido era difícil, lo sabíamos antes y ha sido todavía más complicado porque, honestamente, no merecíamos estar 2-0. Porque hemos sufrido el balón parado, es normal porque nos faltaba el mejor jugador que tenemos en balón parado, que es Militao. Pero por el resto, un rebote, no nos hemos encasado el primer gol. Es verdad que no hemos tenido mucha hambre para intentar demarcar goles en la primera parte, pero la salida desde atrás ha sido buena. Entonces hemos tenido dificultad. Después del 2-0, el equipo creo que ha tenido un bajón psicológico, pero como lo puedo explicar, la magia de este estadio ayuda mucho a los jugadores, al equipo, para no rendirse nunca. Y nunca se rendimos. Yo estoy muy, muy feliz de llegar a la semifinal con este equipo, con este club, sufriendo mucho. Pero más se sufre, más soy feliz. No, nadie lo puede decir que no la vamos a ganar. Nadie puede decir que la vamos a ganar. Nadie... Yo creo que hoy hemos demostrado que podemos competir hasta el último partido. Quiero felicitar a Villarreal, porque Villarreal ha dado un golpe fuerte a felicitar a Unai, porque al final creo que pocos pensaban que el fútbol español mandaba dos equipos en la semifinal de la Champions. Entonces, dos ya están. Puede ser que llegue el tercero mañana. ¿Quién lo sabe? Nadie. Bien, pues hemos podido escuchar ya a Carleto en rueda de prensa, un par de cortes que he seleccionado. Y bueno, en cuanto al partido, pues poca cosa que comentar más, ¿no? Ya lo comentamos también ayer en la tertulia postpartido, que ya la tienes en el canal de YouTube hoy, desde las 7 de la tarde, la tienes resubida, la tertulia, pues con todos los compañeros que estuvieron. Estuvimos, creo, hora y tres cuartos, más o menos, pues haciendo eso, un poco de tertulia, hablando del partido, comentando algunos aspectos concretos, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Creo que nadie nos esperábamos que el Chelsea se pudiera poner 0-3 en el Bernabéu. La verdad es que todos lo veíamos negro en cuanto a resultado, pero sí que siempre nos queda eso de esa épica, ¿no? Del Real Madrid en Champions, esas remontadas durante los partidos, aunque al final, evidentemente, en cuanto a partido no fue remontada, pero en el cómputo global de eliminatoria, pues sí, porque ibas perdiendo en la suma de goles y al final acabaste ganando, evidentemente, no hay más, ¿no? Por lo tanto, pues como digo, ¿no? Al final acabamos 5-4 en el cómputo global y eso acaba siendo lo importante, ¿no? Bueno, todos sabemos quién marcó el gol, ese gol decisivo, digamos, para forzar, en este caso, la prórroga, que fue Rodrigo. Rodrigo no fue titular, pero sí entró Carlo Ancelotti, lo puso de sustituto, digamos, le salió bien la jugada. Y ahora vamos a escuchar también un par de cortes del propio Rodrigo Goez. Fue sufrido, imaginábamos que iba a ser un partido difícil, pero no como fue. Nos han encajado tres goles ahí que no esperábamos, pero hicimos lo que hacemos siempre, que no nos rendimos en ningún momento. Peleamos hasta el final y estoy muy contento por poder entrar y meter el gol ahí que nos levantó un poco, que nos ayudó a remontar. Me pidió lo que me pide siempre, para hacer lo que estoy acostumbrado. Yo creo que yo venía de buenos partidos, pero me faltaba el gol, que era lo que yo siempre hablaba con Mister y con todo el cuerpo técnico. Estaba jugando bien, pero faltaba el gol para coroar mi actuación de siempre y fue lo que me pidió hoy, para intentar decidir el partido y fue lo que hice. Sí, un poco, claro, porque ellos no nos dan fuerza. Cuando estamos ahí ya cansados, desanimados por el 0-3 que estaba, y ahí miramos para la gente y están nos apoyando. Sí, disfrutamos mucho, no es poco, disfrutamos mucho de la gente porque ellos nos ayudan bastante. No puedo decir, pero yo sé que vamos a pelear para ganar todo, para ganar la Champions, ganar la Liga y todo lo que queda para nosotros. Bien, pues hemos podido escuchar a Rodrigo y otro jugador protagonista del partido, que también vamos a escuchar ahora en corte, fue Luka Modric, el bueno de Luka Modric, que además fue elegido MVP del partido. Todos recordaremos ese pase espectacular que dio con el exterior para que Rodrigo la cogiese de volea y, como digo, forzar la prórroga y después ya sí marcaría Karim Benzema para darnos ese pase, para corroborar y darnos ese pase a semifinales. Vamos a escuchar también a Luka Modric después del partido. Sí, con tranquilidad, con felicidad, después de un enorme partidazo, de un enorme desgaste, esfuerzo que hemos hecho, estando muertos casi, perdiendo 3-0, aunque no hemos jugado, en mi opinión, tan mal para ir perdiendo 3-0. Pero bueno, Chelsea ha aprovechado sus oportunidades, ha metido tres goles, pero no dejamos de creer, creímos que podemos dar la vuelta a esta eliminatoria y hemos dado, hemos dado con el gol de Rodrigo y de Karim. Hemos sufrido, pero Bernabéu nos ayudó, los aficionados, y esto es victoria del equipo, pero de verdad, del equipo, porque hemos tenido lesiones con Ferlán, entró Marcelo también, tocado, pero seguimos peleando uno por otro, Nacho con Calambres, y bueno, eso de verdad, una victoria del equipo. Derota, pero que sabe muy dulce. Pero estáis en semifinales. Sí, estamos en semifinales, que es lo más importante. Ahora podemos descansar poquito y disfrutar viendo el partido de mañana y prepararse bien para Sevilla. Agradecimiento eterno, total, de verdad, han sido un apoyo tremendo desde el principio. Aún perdiendo 1-0, 3-0, no pararon de apoyarnos. Siguieron confiando en nosotros, y gracias a Dios hemos dado la vuelta, no nos hemos rendido. Mister ha hecho buenos cambios, que hicieron bien, que han dado nueva energía. Y bueno, hay que seguir así, muy, muy contentos y felices. Muchas emociones esta noche. Bien, pues ya hemos podido escuchar también al MVP de ese partido, al bueno de Luka Modric, en el que parece, sinceramente, que no pasan los años, ¿no? Lo que decíamos en Tertulia, que no sabemos qué se toma Luka Modric, que parece que no pasan los años por él. Por otros jugadores, pues sí se nota más, pero en el caso de Luka Modric, pues el tío aguantó el partido, aguantó prórroga, aguantó todo. Y además, como digo, dio esa asistencia brutal para el gol de Rodrigo, que fue evidentemente el que forzó la prórroga, ¿no? No quiero cerrar, digamos, ese pequeño repaso del partido aquí en el canal sin mencionar de nuevo a Thibaut Courtois, ¿no? Recordemos que, en este caso, con el 3-0, antes del gol de Rodrigo Góez, Thibaut Courtois hace un paradón espectacular a un cabezazo, perdón, de un jugador del Chelsea, si no me equivoco, es a Kai Havertz, si no me equivoco, ya lo digo ahora de memoria. Y evidentemente, Thibaut Courtois, va siguiendo el mismo nivel que está manteniendo durante toda la temporada, ¿no? Un nivel totalmente espectacular y un día más en la oficina para Thibaut Courtois y un día más que nos salva del que hubiera sido el 0-4. Y, coño, después la cosa, evidentemente, cambia, ¿no? Porque tienes que marcar ya dos goles para empatar dentro de los 90 minutos, ¿no? Por lo tanto, la cosa seguramente hubiese cambiado, ¿no? Me hace mucha gracia, lo comentaba ayer en Tertulia, ¿no? El tema de mucha de la prensa, ¿no? Que decía, en cuanto se acabó el partido de ida, que el Real Madrid ganó 1-3, ¿no? En este caso, pues que el Chelsea era un equipo en descomposición, que físicamente estaba muy flojo, bueno, que básicamente era un equipo que no tenía nada que ver con el año pasado, que se estaba cayendo. Y, bueno, pues ayer vimos, evidentemente, el Real Madrid no estuvo bien, pero, coño, para marcar tres goles en el Santiago Bernabéu, por muy mal que esté el Real Madrid, pues está claro que tiene que ser un equipo, ya no voy a decir un equipo que sea de los más grandes del mundo, pero tiene que ser un equipo que esté en una muy buena dinámica y haciendo un buen juego, ¿no? Igual que pasó con el Barça, con el 0-4. El Madrid hizo un partido horrible, pero, evidentemente, el Barcelona venía con una buena dinámica, ¿no? Y lo acabó demostrando y venía con mucha motivación. En el mismo caso que el Chelsea. Ni de broma, el Chelsea es un equipo que se esté cayendo físicamente, por ejemplo, ni nada por el estilo, ¿no? Lo vimos, lo vimos ayer. Lo que pasa es que, claro, después del Real Madrid, pues, bueno, te saca esa épica, ese buen juego. Tienes a Karim Benzema, tienes a un Rodrigo muy inspirado en Champions, pues que al final te acaba decidiendo la eliminatoria, ¿no? Pero ni mucho menos pienso que sea más de mérito del Chelsea que en mérito del Real Madrid, ¿no? Para mí, y yo lo dije, lo comentaba, lo comentaba incluso, creo, con, bueno, con gente, ¿no? Con gente amiga y gente de mi alrededor que en la ida el Madrid fue superior, en la vuelta, en general, el Chelsea ha sido superior, por lo tanto, era un empate. Y al final fue lo que pasó. Fue lo que pasó. Un empate y después, en la prórroga, pues, acaba decidiendo detalle. El detalle, ese gol de Karim Benzema, de Karino, y el Real Madrid pasa a semifinales, ¿no? Y, bueno, para terminar el vídeo, pues nos queda esperar a mí, porque esto lo estoy grabando a las 7 de la tarde, hoy mismo, evidentemente, a las 7 de la tarde hora española, y sale en YouTube, sale en YouTube en el canal, a las 11. Por lo tanto, es bastante probable que a las 11 de la noche ya sepamos, ¿no?, el rival, en este caso, del Real Madrid. Por lo tanto, tampoco le vaya a dar muchas vueltas. Yo, evidentemente, no lo sé. Va a ser el City o el Atlético de Madrid. Veremos, ¿no? Pero, bueno, a esas horas, como digo, cuando estéis viendo el vídeo, ya sabréis cuál es el rival del Real Madrid y veremos, pues, a por todas en semifinales. Si no me equivoco, la vuelta va a ser en el Santiago Bernabéu. Bueno, no sé si está decidido. Creo que lo hablábamos. Y, si no, disculpa si me estoy equivocando. Y, nada, en definitiva, lo que digo, ¿no? En unas semifinales que tenemos que ir a por todas y ya está, ¿no? No me quiero despedir sin antes comentar, pues, felicitar desde aquí mi pequeña aportación al Villarreal, ¿no? Evidentemente que ha eliminado a todo un poderoso, a un todopoderoso Bayern de Múnich, que, bueno, que al menos yo ni mucho menos pensaba que en una eliminatoria de dos partidos pudiera caer el Bayern de Múnich contra un Villarreal, pero chapó por el Villarreal. De momento, dos equipos españoles en semis y, como digo, de momento, mientras estoy grabando, es probable que a esta hora ya haya un tercer equipo en el Atlético de Madrid y, si no, pues va a ser, en este caso, el City de Pep Guardiola. Nada más por este vídeo. Quiero recordarte también que tienes ya, como te he dicho, desde las 7 de la tarde en el canal la tertulia de ayer resubida y también tienes, muy especial, Palcovip, desde las 9 de la noche, hoy miércoles, aquí en el canal, también una entrevista muy, muy, muy chula, en este caso, de Pablo, que ya sabéis, que es el que hace la sección Palcovip, con Nacho Tellado. Seguro que sabéis quién es, el famoso arquitecto del chiringuito. Entonces, muy, muy interesante. Me parece un chico muy interesante, Nacho Tellado. Además, es un chico que no tiene pelos en la lengua. Si queréis ver la entrevista, la podéis ver, evidentemente, ya está en el canal. Y, nada, os animo a ver esto y a todo el contenido del canal. Muchas gracias, saludos y adiós. Gracias, saludos y adiós.